Seguimos en desayunos informales y ya vamos a ir a nuestra segunda entrevista. Sí, se los comentábamos más temprano, en todo el país hay 285 defensores públicos, por año asisten alrededor de 200.000 consultas legales por parte de personas que no pueden afrontar el pago de un patrocinante, un abogado en forma privada, y esto se trata del 90% de las causas en materia penal y en materia de familia. Los defensores públicos fueron al Parlamento, advirtieron sobre esta situación y pidieron ayuda porque se está discutiendo, como ustedes saben, la rendición de cuentas y allí no se prevé ningún abartículo con aumento de recursos para ellos. Para saber cómo es esta situación, cómo la atienden, cómo trabajan todos los días y cómo hacen para afrontar esta cantidad de casos, cada uno recibimos a Carolina Camilo, ella es integrante de la Asociación de Defensores Públicos y ya te agradecemos mucho por estar con nosotros, Carolina. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. En el Parlamento ustedes plantearon que cada uno de los abogados de los defensores públicos atiende cerca de 700 casos al año. ¿Es posible, digamos, humanamente esta situación, atender 700 casos? Sí, nosotros cuando concurrimos al Parlamento, bueno, quisimos nuevamente informar cuál es la situación, la cual nosotros entendemos que año a año se viene agravando y nuestros números nos dan un total de 200.000 consultas al año en todas las materias. Y ahí, bueno, nosotros podemos sacar ese promedio que se llega a esa cantidad de casos con los 285 defensores que trabajamos a lo largo y ancho de todo el país. Claramente que esta situación es una situación que nosotros entendemos que es crítica, porque obviamente como profesionales entendemos que estamos muy excedidos, sobre todo en algunas materias, tú referenciabas la materia penal, y la materia de familia especializada, que son los procesos de urgencia, de violencia de género, maltrato, abuso sexual infantil, en la cual nosotros vemos un colapso mayor por la cantidad de casos y porque son en general las materias donde más se demanda la necesidad de la Defensoría Pública. En ese sentido, nosotros planteamos la preocupación, venimos denunciando esta situación hace mucho tiempo, y bueno, vimos la oportunidad, obviamente, de la rendición de cuentas, teniendo presente que a pesar de las denuncias que nosotros habíamos hecho años anteriores, en esta rendición de cuentas tampoco fuimos contemplados, y bueno, manifestamos nuestra preocupación, y como funcionarios públicos también sentimos la responsabilidad de advertir esta situación y decir que estamos llegando a límites, ¿verdad? A límites en cuanto a la calidad de la atención de nuestros usuarios. Y está quedando gente que necesita, por ejemplo, en casos, tú lo mencionabas, ¿no? Violencia, abuso sexual infantil, sin poder recibir atención. Sí, claro. Eso también es una situación que nosotros en diciembre del año pasado la denunciamos, porque sobre todo en los procesos de violencia de género, nosotros, lamentablemente, en muchos lugares tenemos que priorizar y elegir a quién patrocinar. En una audiencia de violencia de género, la cual se toma en la urgencia, ¿verdad?, a las 72 horas de la denuncia, en general se necesita un defensor para la denunciante, para el denunciado, y si hay hijos menores para los niños. Nosotros, en la mayoría de los juzgados de nuestro país, tenemos que priorizar y asistir solamente a la víctima. Y esto es una situación, obviamente, de indefensión que nuestro Estado de Derecho no puede, bueno, permitir y seguir tolerando. Los denunciados van a una audiencia donde se deciden cosas muy importantes sobre la libertad ambulatoria, porque obviamente una tovillera es una restricción, ¿verdad?, a la libertad ambulatoria, sobre la situación de sus menores hijos y no cuentan con asesoramiento. Y obviamente que se van de esa audiencia y se llevan a incumplir esa medida, es un delito, es un desacato por el cual pueden terminar privados de libertad. Y a mí me preocupa y me gustaría poder garantizar que las personas que incumplen estas medidas son porque en verdad estaban asesorados y lo hicieron a sabiendas de las consecuencias. Hoy nosotros no podemos decir eso, lamentablemente. Entonces, ¿hay gente que comparece ante el sistema judicial sin una defensa? Sí, en estos procesos de urgencia, sí. Esto no está previsto así en la ley, ¿no? No, no está previsto así en la ley y esto es a consecuencia de la falta de recursos. No es que lo hagamos caprichosamente ni por falta de voluntad, sino que tenemos que elegir. Y obviamente... ¿Podemos describir el sistema, cómo es que está previsto y dónde se da exactamente el momento en que ustedes tienen que elegir y queda sin defensa una persona? Y en función de qué se elige también, ¿no? Claro. En verdad, por ejemplo, en los procesos de urgencia, el juzgado nos llama porque obviamente ingresó una denuncia y en ese momento nosotros concurrimos a la sede y vemos si las personas tienen o no abogado, obviamente, si van a requerir el servicio de la Defensoría Pública. Como en general son procesos de urgencia, la ley lo que nos mandata a nosotros es asistir a todas las personas, dar la asistencia y después la persona, si tiene ingresos o si puede o quiere elegir un patrocinio letrado particular, lo realiza. Pero en esa audiencia de urgencia la importancia es que todas las personas estén asistidas. Cuando llegamos muchas veces nos encontramos que tenemos más personas que asistir que los defensores que estamos de turno en ese juzgado, ¿verdad? Y bueno, ahí lamentablemente tenemos que priorizar y la ley prioriza sobre todo a las víctimas y a las personas obviamente que están siendo vulneradas en sus derechos. Y es por eso que nosotros en muchos juzgados tenemos que darle prevalencia a las víctimas o a la parte denunciante. En el caso de los niños, por ejemplo, asistimos a los niños pero no a los padres. Entonces a veces se toman medidas muy difíciles como es, por ejemplo, medida de protección o la separación, ¿verdad?, de ese niño de la familia de origen y lamentablemente no podemos dar asistencia a esos progenitores o abuelos o tíos o personas interesadas que vayan. Y eso creo que Uruguay está en deuda y es importante. Pero no tener un defensor público significa una gran desigualdad ante la ley que tendrían las dos partes en esa audiencia, ¿o no? Sí, claro. Ese es un poco de lo que se viene hablando, ¿no?, del acceso a la justicia para personas. Sobre todo en temas tan sensibles como recién decías que los que recaen en la Defensoría son muchas veces temas de violaciones, vulneraciones de niños, violencia de género y demás. Me interesa comentar también, para que nos profundices, qué es lo que termina pasando con una asimetría que es muy notoria entre los fiscales, que serían la contraparte, que sí se le aumentan recursos y que tienen un despliegue de equipos también mucho más conformado que el que tiene la Defensoría Pública, ¿verdad? ¿Cómo se presenta esta situación puntualmente? Bueno, no solo que no se nos contempló estas denuncias y estas necesidades que veníamos denunciando, sino que con sorpresa volvemos a ver que en esta rendición de cuentas sí hay destinado incremento presupuestal para el Ministerio Público, que en los procesos penales obviamente es nuestra contraparte. Como también lo hubo en rendiciones anteriores y no así con ustedes también. Exacto, sí. O sea, cada vez es desproporcionado. En la última rendición fue en el 2017 cuando se creó el nuevo Código del Proceso Penal. Nosotros pedimos 120 cargos y solo se nos dieron 54. Esa fue la última vez que tuvimos atribución para nuevos cargos. ¿En el año 2019? En el 2017 cuando se creó el Código. Nosotros ahora vemos que se crean 5 fiscalías con 18 fiscales en total y no hay como contrapartida en creación de cargos de defensores. En materia penal ustedes bien decían, nuestro patrocinio letrado asciende a más del 90%. Entonces nosotros fuimos al Parlamento y le preguntamos a los legisladores cómo creen que van a funcionar esas fiscalías si para 9 de cada 10 interrogatorios o causas van a necesitar a un defensor público. Entonces eso también creemos que hace que el sistema también se sature porque obviamente si no nos dan más cargos, obviamente que el sistema penal tampoco va a funcionar. Entonces nosotros ahora tuvimos varias reuniones, planteamos esta brecha que se viene dando entre el Ministerio Público y la Defensa. El sistema político nos ha reconocido el olvido hacia la defensa pública y la deuda histórica que tiene todo el sistema político, porque acá no estamos hablando de este gobierno, no estamos hablando de años y de presupuestos anteriores. Y bueno, si se han mostrado con preocupación, veremos si eso se lleva a la práctica y a la justicia. ¿No hubo un compromiso categórico en revertir esta situación entonces en el articulado de la rendición? Hubo un compromiso de rever la situación y poder llegar a alguna redistribución, pero bueno, estamos a la espera de que lo que va a pasar en diputados que es donde está ahora la rendición de cuentas. Hay una cosa que siempre se plantea cuando se habla de estas cosas que es las garantías de acceso a la justicia, la justicia para ricos y la justicia para pobres. Muchos lo rechazan, ¿no? Muchos integrantes del sistema judicial dicen que bueno, que no, que todos tienen garantías. Evidentemente por lo que vos estás contando no hay garantías para todos y efectivamente hay una justicia para ricos y una justicia para pobres. Sí, claramente nosotros ya lo hemos señalado. Claro, esto que estoy diciendo es un claro ejemplo de ello, ¿no? Una persona que no tiene la posibilidad de pagar un abogado, si el Estado no le garantiza tener un abogado cuando lo necesita en una audiencia de urgencia, quiere decir que obviamente está en total indefensión y en vulneración de sus derechos humanos fundamentales. Y esta es la situación. Nosotros atendemos a personas en extrema situación de vulnerabilidad, donde dentro de ellas está la vulnerabilidad económica y la imposibilidad obviamente muchas veces de contratar a un servicio profesional. Además de eso también el tema de la calidad, ¿no? Esta cantidad de casos o la cantidad de audiencias, a veces llegamos a tener nueve audiencias sobre temas tan sensibles como ustedes decían en un día. Es algo que uno como profesional ya llega un momento que es insostenible porque mentalmente uno está agotado. Y obviamente terminamos entrevistándonos en los pasillos, unos minutos antes de entrar a una audiencia. Y eso también afecta también el servicio que uno le está brindando. Porque si uno va a contratar a un profesional, no le gustaría que el profesional le dedicara cinco minutos a ver un expediente o antes de ingresar a una audiencia. ¿Cuál es el número de casos para comparar un abogado del sector privado que atiende anualmente o por día? Porque ustedes están atendiendo dos por día. Este es el número total anual, no me acuerdo. Dos casos nuevos por día. Porque obviamente los casos no es que uno lo arranca y termina en el día. Obviamente que llevan un trabajo. Y eso depende muchas veces de la materia. Y es muy difícil compararnos con los abogados particulares porque obviamente depende también de cada abogado. Pero nosotros entendemos que para poder tener un servicio acorde sin la creación de nuevas leyes, porque también tenemos la sorpresa que actualmente se siguen discutiendo leyes donde se nos incrementa el trabajo, pero donde no se considera el presupuesto, hacia la Defensoría, entendemos que con 128 cargos en todo el país nosotros podríamos estar garantizando... 128 más. Más, exacto. Son 285. Claro. Necesitan 128 más. 128 más. Casi más de un 30% más, un 40% más. Sí, sí, sí. Es más, los llevamos discriminados por lugar y por materia, porque obviamente no es lo mismo... Por lugar territorial. Exacto. Por departamento y por materia, identificamos dónde están, obviamente, las falencias. Por ejemplo, otra materia que no lo nombré, la ejecución penal, los privados de libertad. Se ha incrementado el número de privados de libertad. En general, los defensores en la parte de ejecución somos los defensores públicos y tampoco ha sido considerado. Y en esa territorialidad que decías que tienen medida, ¿hay lugares del Uruguay que están peor todavía que el promedio? Sí. Por ejemplo. Sí. El ejemplo claro, por ejemplo, en la materia penal es Paysandú. En Paysandú hay cuatro fiscalías, o sea, un total de 12 fiscales, porque son tres fiscales en general por oficina y solo dos defensores públicos, para atender el 94% de los casos penales. Esa es una situación crítica. Y en familia especializada tenemos la situación del juzgado especializado de San Carlos, recientemente inaugurado, donde tenemos tres defensores públicos para todos los asuntos que tienen que ver con violencia en familia y en penal, para todo el departamento de Maldonado. O sea, imagínense que inclusive acá hubo una reducción, porque antes teníamos la defensoría de San Carlos y la defensoría de Maldonado. Ahora se concentró todo en uno a nivel departamental y solo hay tres compañeros que están trabajando para dos juzgados en situaciones nefastas, que fue lo que yo planteé en el Parlamento en cuanto a la cantidad y lo que se está haciendo. Los compañeros están desbordados, se están ingresando de mañana y saliendo a altas horas de la noche. Eso entendemos que no es justo como trabajadores, pero tampoco es justo para las personas, ¿verdad? Que tienen temas muy importantes para resolver. Vos hablabas recién que se están discutiendo leyes que los tocan directamente. Estás hablando de la ley de tenencia compartida, me imagino. Una de ellas, y también hay un proyecto de ley de descentralización y de atribución de más trabajo a los juzgados de paz seccionales que el año pasado la Corte decidió cerrar o quedó en suspensión ahora a la espera de más recursos. Y bueno, eso también, cada vez que hemos ido a discutir estos proyectos, es una de las cosas que decimos. Si hay problemas en la justicia, no son hoy problemas legales, sino que son problemas de recursos, de acceso. Nosotros no solamente los defensores, también tenemos carencias en los equipos técnicos, en la cantidad de jueces, en la cantidad de administrativos. El incremento cero al poder judicial es en general. Entonces, nosotros, bueno, esto sí, lo alertamos y no podemos seguir legislando sin considerar recursos. Ninguna política pública del Estado es llevada adelante sin dinero. Y nosotros, como profesionales del derecho, estamos bastante cansados de que se legisle y se pretenda que la justicia haga y cumpla las leyes sin ningún tipo de atribución presupuestal. ¿Cuál es el estado de ánimo con el cual trabajan con este panorama? ¿Cómo es el día a día de los defensores de oficio? Bueno, el día a día es muy complicado, pero bueno, por suerte tenemos 285. Yo decimos siempre, ¿no? Uno es de profesión abogado o abogada y de vocación defensor público, porque obviamente sin vocación y sin compromiso esto adelante no se lleva. El sistema no se ha caído gracias a la espalda y al compromiso de los compañeros y las compañeras. Y eso es algo que también anímicamente, obviamente, desmotiva. Y sobre todo en la rendición de cuentas también vemos un castigo hacia los defensores o una discriminación, no solo salarial, que eso existe y también es parte de nuestro reclamo. Nosotros cobramos menos que los jueces y los fiscales. Y cuando en verdad las leyes dicen que no debería ser así, inclusive los tratados internacionales, pero acá tenemos un tema de las certificaciones médicas, por ejemplo. No solo el Estado no nos da más recursos, no nos da más cargos, no nos paga como nos debería pagar, sino que ahora se nos va a castigar si nos enfermamos. Entonces yo pregunto, si una persona que tiene que hacer 9, 10 audiencias por día, llevar 700 casos muy sensibles por año, ahora si nos enfermamos también se nos va a castigar con un descuento. Eso es general para todos los empleados públicos. Sí, pero jueces y fiscales están exonerados de ese régimen. Ese es el problema. Entonces no entendemos cuál es la razón. ¿Por qué se nos discriminó? ¿La simetría es la simetría de planos? Sí, ayer decían en un programa acá en el canal, bueno, parece que le estuvieran haciendo bullying, porque la verdad que sí, nosotros se lo preguntamos a los legisladores cuál era el motivo. ¿Y qué respondieron los legisladores? Nos dijeron que no sabían que lo iban a rever, como que quedaron bastante sorprendidos y se advirtieron que no tenían una razón por la cual jueces y fiscales quedarían excluidos sabiendo que ganan más, que tienen más licencia anual que nosotros. Que la carga laboral incluso es menor, lo que repercute directamente a nivel salud. Claro, y además que ellos tienen suplentes, nosotros ni siquiera tenemos suplentes. Nosotros un compañero se enferma y esos 700 casos, esos dos casos nuevos lo asume otro compañero que tiene que duplicarse. Entonces, es una situación obviamente que nos afecta anímicamente y esperemos que sean considerados, porque creo que los planteos, y eso también el sistema político nos lo ha manifestado, que son lógicos, no estamos planteando cosas muy alocadas ni caprichosas, estamos hablando de cuestiones básicas del trabajo y de un servicio esencial como es la defensoría pública. Me queda la duda con respecto al acceso a la justicia, porque muchas veces hablamos, bueno, en la defensa privada, ¿cuánto le puede costar a una persona que tiene que enfrentar un juicio, aproximadamente, por supuesto, me imagino que eso depende mucho de cada profesional, pero contratar a un abogado privado para una causa de familia, como por ejemplo las que mencionábamos recién, un caso de violencia, un caso de tenencia, en fin, casos de los habituales? Bueno, eso es muy difícil porque obviamente que... Entiendo que es difícil. ¿En qué rango se mueve? Claro, hay un montón de cuestiones, obviamente la dificultad de los casos, ¿qué casos? Porque no todos los casos son iguales. ¿Qué estudios? Yo hace mucho tiempo ya que no ejerzo, porque obviamente nosotros tenemos la exclusividad y ya no ejerzo en la vía privada, entonces también estoy bastante desactualizada en cuanto a los honorarios. Pero sí, cada vez, obviamente a la familia se le hace más difícil y para una persona trabajadora, obviamente, nosotros, por ejemplo, te digo lo que nosotros atendemos para que veas los ingresos que nosotros consideramos. Nosotros atendemos hasta un máximo de 5 BPC, de un ingreso de 5 BPC, estamos hablando de unos 25.000 pesos, cuando hay hijos a cargo, a una persona con ese salario. ¿Y el 90% de los casos son personas que tienen ese salario, de ahí para abajo? No, el 90% de los casos son en penal, que ahí no importa el ingreso. Nosotros hemos asistido a gente con una situación económica muy buena. Recién nos comentabas que a veces por la gravedad del caso, hay privados que no lo quieren tomar y entonces el caso pasa directamente a la Defensoría Pública. Sí, o hay casos que también, sorprendentemente, y esto es para destacar a mis compañeros de penal, que nos eligen defenderse por Defensoría Pública, por la experiencia. ¿Por el prestigio? Sí, por la experiencia. Imagínate, nosotros tenemos el 90% de los casos con un mismo fiscal en un departamento. Entonces, obviamente, eso nos da una experiencia, sobre todo en lo abreviado, que ahora uno tiene que negociar y pararse. Claramente, obviamente, nuestra experiencia es muy valiosa y hay gente que la destaca y la elige. En otros procesos, por ejemplo, en familia nosotros asistimos al 50%, o sea, en la mitad de los casos participamos. En familia especializada es el 90% en estados de urgencia, que yo les decía de las audiencias de urgencia ante denuncias de vulneración de derechos. Ahora, más allá de casos que hay, que existen, ya sea porque ningún abogado privado quiere tomarlos o porque esa persona que tiene recursos elige la Defensoría Pública, la mayoría es gente que tiene bajos recursos. Y me quedo pensando en algo que tú decías, que esto es algo histórico, viene de hacer muchas rendiciones de cuentas y presupuestos que no se los contemplan. En lo discursivo, todos los gobiernos quieren ayudar a la gente de bajos recursos. Algunos hasta lo tienen como principalísima bandera. En los hechos, un servicio que está para ayudar a la gente de bajos recursos, es olvidado totalmente. Hay una flagrante contradicción. Exacto. Es lo que nosotros venimos diciendo, ¿no? De que empiecen a saldar esa deuda histórica, porque obviamente los derechos humanos no son solamente lo que están en la ley o lo que están en papel. Es importante ejecutarlos. Y si las personas no tienen las herramientas, como es el acceso a la justicia, que en definitiva es el efectivo goce de los derechos, ¿no? Cuando uno se siente vulnerado en alguno de sus derechos, trabajo, vivienda, salud, recurre a la justicia. Bueno, si uno no puede recurrir al final esos derechos, quedan en letra muerta. Y obviamente que, bueno, nosotros entendemos que esto es importante que el sistema político se haga cargo y que lo tome como una verdadera política pública de Estado. Nosotros le decíamos a los legisladores, si ustedes quieren saber cómo funciona la fiscalía, pregúntenle a un defensor público. Ustedes quieren saber cómo funciona INAU, pregúntenle a un defensor público. Quieren saber cómo funciona la justicia, la policía. Todos esos aspectos... ¿Y cómo funcionan? ¿Qué servicio? Policía, fiscalía, salud pública, INAU. Claro. Penales. Bueno, es una pregunta muy amplia, obviamente, en todo el país. Pero nosotros, cuando hemos visto carencias o dificultades, lo hemos dicho. Y esto lo hemos dicho por el compromiso y la responsabilidad. La Asociación de Defensores Públicos ha sacado comunicados respecto, por ejemplo, a la actuación de la policía en algunas situaciones. Y lo hemos hecho con la responsabilidad que entendemos que es ser la voz muchas veces de personas que no tienen los recursos, no tienen los medios, ni los lobbies para poder llegar a plantear ciertas dificultades que están viviendo. Nosotros hemos... Cuando nos llaman, vamos y damos nuestras opiniones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos también, muchas veces recurre hacia nosotros para saber, sobre todo la situación de los adolescentes privados de libertad o los adolescentes que se encuentran en los hogares desamparo del INEAU, nosotros también vamos y tratamos de contribuir por eso, por la experiencia que tenemos y la cantidad de casos que tenemos. Creo que, bueno, esa es un poco la idea, contribuir desde ese punto también. Hay que ver qué pasa ahora en la rendición de cuentas y si hay alguna resignación presupuestal que se pueda dar en poco tiempo de negociación que queda. ¿Sos optimista en que eso se concrete? Bueno, sí, uno siempre tiene esperanza, si no, obviamente, para qué está acá luchando. Pero, bueno, sí, hemos tenido buenas reuniones y se han comprometido a eso. Así que, bueno, esperamos tener buenas novedades y sentarnos acá a contarles y poder hablar lo que se nos ha dado y cómo podemos mejorar el servicio. Carolina Camilo, integrante de la Asociación de Defensores Públicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias.